Hola amigos Hola como se encuentran el dia de hoy Yo soy su amigo Omar Yo soy el padre Ramón No es cierto Yo soy su amigo Omar Y soy el que hace los videos para ustedes Entonces Hoy les traigo una canción Bien chula Bien guapa Se llama Mi pareja en turno Del grupo La Leyenda Si ya vieron el video pasado Van a entender un poquito más Del cual Porque yo transporté esta canción A un tono más abajo La canción originalmente Están tocadas en acordeón de Mi En el tono de La Si? Yo la transporté a un acordeón de Sol En el tono de Sol Entonces por ejemplo Entonces Yo la empiezo Si? Entonces la canción original Si la ponen de fondo No se va a escuchar así Se va a escuchar así Algo así, no? Entonces yo cambié las pisadas Para tocarla en un acordeón de Sol Y Pues va de la siguiente manera Ahorita les paso los arreglos Este En lo particular a mi Esta canción en si Está bien rápida Yo la estoy tocando lenta Y Si la toco rápido Se me hace muy difícil Entonces aguas con los tiempos Es bastante Es muy importante A la hora de estarla tocando Entonces Recuerden Tono de Sol Acordeón de Sol ¿Verdad? Entonces Vamos a empezar aquí En estas pisadas Dos veces Si? Ahora Juntamos los dedos Y cerrando Dos veces Cerrando dos veces Hacemos como que un Desliz No se como se llama Para que se escuche así Si? Entonces Lo siguiente sería Nos posicionamos aquí Si? Entonces sería Si? Entonces Tocamos estos dos botones Y ahora todos completos Otra vez Más despacio Lo único que hacen es Pues bajar La nota ¿Verdad? Ahora sería aquí Abrimos el fuelle Y para capturar un poco de aire Y cerrando ¿Si? Ahora abriendo el fuelle Estos dos botones Estos dos botones Pero ahora Hacia afuera Y Acabamos aquí Ahora abrimos el fuelle Y cerramos Y ahora ya empieza la canción Mi pareja en turno Sospecha que tú Sigues influyendo Y el arreglo Y el arreglo sería ¿Si? Ese arreglo se los he mostrado En varias canciones En mis videos pasados ¿Verdad? Entonces sería Hacia adentro Perdón ¿Si? Entonces Ese es el primer arreglo Dice Mi pareja en turno Sospecha que danza Sospecha fluyendo Terequetequetequete A ver Voy a poner aquí La letra Cuando me ve triste Sabe que es por ti Pero yo me ofendo Entonces el siguiente arreglo Va de la siguiente manera ¿Si? Está un poquito complicado Entonces serían estos dos botones Solamente tiene que seguir la escala Hacia abajo ¿Si? Entonces ese es el segundo arreglo Entonces el siguiente dice Mi pareja en turno Hace un buen papel Y no la valor Aquí sería un Mi menor ¿Si? Entonces Esta canción en general Si se me hace un poco difícil La verdad Entonces Ese arreglo Que cae aquí en La Sería este hacia adentro Y todos los demás Hacia afuera Hacia adentro Y hacia afuera No es que valga menos Es que simplemente Tú eres mi tesoro Y ese arreglo Es el más difícil Que yo considero En esta canción Y más ahorita Que en la parte del puente musical Va dos veces Entonces Va así Está bien difícil Ese arreglo O también Puede ser aquí ¿Si? Entonces Para más rápido Nada más se lo voy a enseñar De una manera Entonces sería Seguir la escala Pero ahora hacia atrás ¿Si? Está bien difícil Ese arreglo Ni a mi me sale Este Y menos En el En el puente musical Entonces dice Mi pareja en turno Estaba vigilando Mis actividades ¿Si? Acabamos aquí En Do Otra vez Mi pareja en turno Está vigilando Mis actividades ¿Si? Entonces es Otra vez Aquí va a ser Dos veces Y ya Las demás Seguirían Una vez ¿Si? Otra vez ¿Si? Entonces dice Van a cantar Mis actividades Está confundida Está confundida Y está practicando Sus habilidades Otra vez Otra vez Lleva ese arreglo Ya se los Les dije Cuales piezas Eran Dice Mi pareja en turno No quiere confirmar Que se ha estado viendo Me está amenazando Pero yo te amo Y me sigue valiendo Y ahí lleva otra vez En el arreglo Mi pareja en turno Me atrae en la mira Mi pareja en turno Me atrae en la mira Y quiere cambiarme En algunas mentiras Me pongo nervioso Porque si me entero Será fabuloso Dice Y quiere cacharme En alguna mentira No Mi pareja en turno Me trae en la mira Y quiere cacharme En alguna mentira Ah, me perdí Como no me la sé Ok Mi pareja en turno Me atrae en la mira Y quiere gancharme En alguna mentira Mi pareja en turno Ok Mi pareja en turno Me está amenazando Y espero que encuentre Lo que ande buscando Si acaso Me deja venir La boda Ok Ahí lleva ese arreglo Y nos vamos Y ahí lleva otra vez El intro O el puente musical Pero Con la diferencia Que lleva El arreglo Que les dije Que es el que considero Más difícil De la canción Si está Demasiado difícil Porque va muy rápido Y lo lleva dos veces Si Entonces Ya aplica En el En el Puente musical Ya sería Más o menos así Algo así ¿No? Entonces Ya nada más Meten el arreglito ese Y pues ya continúan ¿Verdad? Y otra vez Se repite la letra Dice Mi pareja en turno Me pone No Mi pareja en turno Me trae en la mira No No Si seguiría la parte Mi pareja en turno Me pone de nervios Con esa mirada Si seguiría ese arreglo Me está Me está hablando fuerte Y me dice Que tengo las horas contadas Yo soy el culpable Yo soy el culpable Porque no Despido Que me está En mi mente Que no está En mi mente En mi mente Ahí lleva ese arreglo No quiere creer No quiere creerme Ninguna mentira Que está muy renuente Y lleva el arreglo Mi pareja en turno Me trae en la mira Y quiere cacharme Ninguna mentira Me pongo nervioso Porque si se entera Será fabuloso Mi pareja en turno Me está amenazando Y espero que entiende Lo que anda buscando Si acaso Me deja planchar Una bola Una bola Lleva ese arreglo Y pues ya para terminar Seguiré exactamente Igual el intro Con ya la terminación Dice Y nos vamos cazando Nada más en lugar De hacer esto Lo vamos a suplir Por esto Si? Entonces Ese es la canción Con sus respectivos arreglos Recuerden Yo la transporté Todas las pisadas Un tono bajo Por qué Si no saben por qué Pues les recomiendo Que vayan a ver Mi video anterior Como quiera Se los voy a A poner en la En la descripción Le voy a dejar el link Para que automáticamente Pulsen click Y vayan directamente Entonces Pues eso sería todo Chavalones Espero pues que se aprendan Esta canción Está Pues si la tocan lento Está pues bastante Tranquilona Y pues Ya saben Suscríbanse Den me gusta Ah Si tienen alguna duda Con respecto A la canción Por favor Déjenme En la caja De comentarios Alguna Alguna inquietud Molestia Sugerencia Y Pues así Verdad Entonces Ya no les quito Más su tiempo Por favor Salusita Más su tiempo ¡Gracias!